Joven de hoy Acuérdate de tu creador Entrégale tu juventud y tu vigor Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Joven de hoy Joven de hoy Son vanidad Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Joven de hoy Predica al mundo Juventud 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 Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Juventud Es la palabra de Dios Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Toma la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe Juventud 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 Música Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas que tienen gran valor Y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Dicen por mí Que loco me volví Y loco he de morir Y loco he de morir Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Esa luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila volar Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Quiero descubrir la verdad Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir la verdad Quiero descubrir la verdad No vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ser luz que nunca deje de brillar Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila volar Libre como un águila volar Quiero descubrir la verdad Quiero descubrir la verdad Quiero descubrir la verdad Ven, Santo Espíritu Ven, Santo Espíritu Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor Nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este amigo infeliz Mi corazón tembló Al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló Al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza La esperanza hoy Renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel Quedó en el ayer Qué bello es renacer Si sufriendo estás Si sufriendo estás Llamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios Grande, grande es el poder de Dios ¡Ven! 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 ¡Ven a Jesús! Mi corazón tembló Al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló Al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza La esperanza hoy Renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel Quedó en el ayer Qué bello es renacer Si sufriendo estás Si sufriendo estás Te amas sin vacilar Él te responderá Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder RENACER Qué bello es 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 renacer Déjame estar frente a ti, Señor Jesús Derrama en mí de tu Santo Espíritu Tú solo tú eres digno de lobo Hazme sentir tu presencia, Señor Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí Déjame estar en tus atrios, oh Señor Llegaste a mí cuando te necesité Cuando el dolor cargó mí hasta mi piel En ti encontré libertad para vivir Hay seguridad para aquel que habita en ti Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí Déjame estar en tus atrios, oh Señor Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí Déjame estar en tus atrios, oh Señor Déjame estar en tus atrios, oh Señor 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 Cuando Dios creó a la humanidad Un árbol plantó sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí Más el árbol que te mostré prohibido Desierto yo te digo Si lo tocas morirás Ay, qué dolor Cuando el mal Entró a el edén Todo cambió Al probar El fruto aquel Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal Entró a el edén Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal Entró a el edén Más grande fue su amor Para enviar A Jesús El unigenito Quien murió En la cruz Intenso fue el tormento Que mi Cristo Que mi Cristo Padeció Que mi Cristo Ay, qué dolor Cuando el mal Entró a el edén Todo cambió Todo cambió Al probar El fruto aquel Qué hermoso Qué hermoso hubiera sido el mundo Si Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal Entró a el edén Entró a el edén Qué hermoso hubiera sido el mundo Si Vivir por siempre junto a Él Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal Entró a el edén Entró a el edén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiera yo retroceder y una vez más volver a nacer, cambiaría todo lo que viví por tan solo un poquito de ti, si tan solo pudiera. Dejaría yo todo y borraría de mi vida todo aquello que tanto, tanto daño me causó. Arrancaría el pasado, ese amargo pasado y buscaría las cosas que están más allá del sol. Dejaría yo todo, todo Señor, excepto a ti. Si pudiera volver hacia atrás y en la cruz su rostro contemplar, lavaría con lágrimas sus pies y gritaría arrodillado ante él. ¡Suscríbete al canal! Todo aquello que tanto, tanto daño me causó. Arrancaría el pasado, ese amargo pasado y buscaría las cosas que están más allá del sol. Dejaría yo todo, dejaría yo todo, dejaría yo todo, dejaría yo todo y borraría de mi vida todo aquello que tanto, tanto daño me causó. Dejaría yo todo, dejaría yo todo, dejaría yo todo, dejaría yo todo, daría yo todo, extraño me causó. Dejaría yo todo, todo Señor, excepto a ti. Dejaría yo todo,存ía me causó. Excepto a ti, dejaría yo todo, todo, Señor, excepto a ti. ¿Cómo luchar en este mundo de maldad? Donde el orgullo crece aún más, y existe más necesidad. No hay duda ya, el gran final se acerca aún más, y la tierra se conmoverá, y todo volverá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz, con sus ángeles vendrá, y nadie podrá huir de su poder, naciones, pueblos, trífus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret, toda rodilla se postrará a sus pies. Esto es palabra de Dios. No hay duda ya, el gran final se acerca aún más, la tierra se conmoverá, y todo volverá. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz, con sus ángeles vendrá, y nadie podrá huir de su poder, naciones, pueblos, trífus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret, toda rodilla se postrará a sus pies. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿A quién iremos? Con nuestras cargas, con nuestras penas, nuestras angustias y nuestros sueños. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Con nuestras cargas, con nuestras penas, nuestras angustias y nuestros sueños. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. ¿A quién iremos? Con nuestras penas, con nuestras penas, con nuestras penas, nuestras angustias y nuestros sueños. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños Había una mujer que desde hacía doce años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Cuando oyó hablar de Jesús sucedió esto San Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34 Una multitud ansiosa por llegar a Él Entre gritos y empujones una mujer Tenía doce años ya sufriendo tanto Que en silencio a Jesús se acercó Sin lugar a dudas fue su fe muy grande Que nada en ese momento le importó Su mayor anhelo era tocar el manto de Jesús Y al tocarlo en ese instante limpia quedó ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Luego Jesús Luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder Que había salido de Él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Y Jesús le dijo Hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu enfermedad Tu fe te salvó Hija, vete en paz Y ya no peques más Le distes a mi vida un nuevo amanecer Llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura Hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura Confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré 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 A todo lo que impide Servirte a ti A ti señor mi rey Renunciaré Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca juntito a ti Y construiré Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré Clavaste mis pecados Allá en la cruenta cruz Resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría Y de felicidad Secaste con amor Todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer Si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré Renunciaré A todo lo que impide Servirte a ti A ti señor mi rey Renunciaré Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca juntito a ti Y construiré Y construiré Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Y viviré Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré A todo lo que impide Servirte a ti A ti señor mi rey Renunciaré Renunciaré Al mundo y sus placeres Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca juntito a ti Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré 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 Aunque haya pruebas en tu camino No te dejes engañar, el enemigo acecha Y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal Aunque haya pruebas en tu camino El Señor te guiará Dale tu mano ahora Pues al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca que tu barca se hunde Que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardándote estar Aunque haya pruebas en tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente Así precisamente Resplandecerá Aunque parezca que tu barca se hunde Que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardándote estar No te preocupes que tu barADA Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Es salud, es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Amén. 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 Y a todos mis hijos decirles que son la joya más hermosa Te quiero y te amo, hermana y hermano Hoy quiero decirle a mis padres en vida cuánto les amo Existen mil razones Hace mucho tiempo atrás Allá en el desierto pasó Cuando un ángel del Señor A Felipe le reveló Hijo ven, levántate Escucha lo que te diré Ve hacia el sur sin vacilar Un carruaje y encontrarás Un etíope leyendo está Y anhela saber la verdad Dime qué me impide Que sea bautizado Si creo de todo corazón Y al salir del agua Como arte de magia El enujo a Felipe jamás vio El Espíritu Santo Le arrebató Le arrebató Hace mucho tiempo atrás Allá en el desierto pasó Allá en el desierto pasó Ve hacia el sur Ve hacia el sur sin vacilar Un carruaje Un carruaje y encontrarás Un etíope Un etíope leyendo está Y anhela saber Y anhela saber la verdad Y anhela saber la verdad Dime qué me impide Que sea bautizado Si creo de todo corazón Si creo de todo corazón Y al salir del agua Como arte de magia El enujo a Felipe jamás vio Dime qué me impide Que sea bautizado Si creo de todo corazón Y al salir del agua Y al salir del agua Como arte de magia El enujo a Felipe jamás vio El Espíritu Santo Le arrebató Le distes a mi vida Un nuevo amanecer Llenaste de esperanza Mi corazón Quitaste la amargura Hoy puedo sonreír Hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura Confío solo en ti ¿Qué voy a hacer? Si el mundo está al revés A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré A todo lo que impide Servirte a ti A ti Señor mi Rey Renunciaré 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 Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca Juntito a ti Y construiré Con el poder Del cielo Un corazón Que separezca a ti Renunciaré renunciaré. Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz, resucitaste para darme vida y salvación, llenaste de alegría y de felicidad, te castré con amor todas mis lágrimas. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien, renunciaré al mundo y sus placeres, y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey, renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti, y construiré con el poder del cielo, un corazón que se parezca a ti. Renunciaré al mundo y sus placeres, y viviré para agradarte a ti, renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey, renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti, y construiré con el poder del cielo, un corazón que se parezca a ti, renunciaré, 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 renunciaré. Usted Hola niños, Cuentanos la historia de Jonás, sí, la historia de Jonás, claro que sí, pongan mucha atención, Voy a contar una historia, pongan mucha atención A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios Y él prefirió escapar, halló una nave muy grande que salía para Tarsis Pagó y al barco subió, pensó que así podía él, escapar de la presencia de Dios Mas Jehová levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad Los marineros clamaban, cada uno a su Dios, sentían miedo y temor Todos atemorizados, echaron la suerte, la suerte cayó en Jonás Tomaron pues a Jonás, y lo arrojaron al fondo del mar Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Jonás boró a Jehová, desde el vientre del pez, y en su angustia clamó Mas yo con voz de alabanza, ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí Al ver Jehová que Jonás, arrepentido clamaba Le dio otra oportunidad, con su poder ordenó Y el gran pez, niños, y que creen que pasó Pues el gran pez, lo vomitó Y vino un pez, grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez, grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez, grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez, grande, muy grande, y se lo tragó Si se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez, grande, muy grande Ahora, díganme ustedes, ¿qué sucedió? Se lo tragó Muy bien Y así Jonás, a Nínive Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás A predicar las buenas nuevas de salvación La palabra de Dios La palabra de Dios No me hace falta Mirar sus manos que por mí fueron clavadas Tocar sus pies y su espalda lastimada Ni me hace falta Ni me hace falta ver su frente ensangrentada No me hace falta Viajar hasta Jerusalén y ver las calles Donde Jesús cobardemente fue azotado No me hace falta No me hace falta No me hace falta pues por fe yo sé que vive No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive Por fe yo sé que vive y Él me ama Y vendrá otra vez pues Él lo prometió No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi Jordán me regaló No me hace falta No me hace falta Viajar hasta Jerusalén y ver las calles Donde Jesús cobardemente fue azotado Donde Jesús cobardemente fue azotado No me hace falta No me hace falta pues por fe yo sé que vive No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive y Él me ama Y vendrá otra vez pues Él lo prometió No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi Jordán me regaló No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive y Él me ama Y vendrá otra vez pues Él lo prometió No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi Jordán me regaló No me hace falta Y no me hace falta No me hace falta No me hace falta ¡Suscríbete al canal! No puedo entender, no puedo evitar Que me ames tanto, tanto, oh Jesús No puedo entender, no puedo evitar Si lo único que hago es huir de ti ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Por qué me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? 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 No puedo entender No puedo entender No puedo evitar No puedo evitar Y aunque trate de esconderme Tú me encontrarás No puedo entender No puedo entender No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar Harás todo lo imposible Porque vuelvo a ti ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me amas tanto en mí? 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 Siento Dios Y soportaste golpes Sin razón Porque me amas Siento un pecador Y me ofreces vida y salvación Porque me amas Siento tal Como soy ¿Y por qué me insistes Si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste En la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste Que morir o no? ¿Por qué te hiciste Hombre siendo Dios Y soportaste golpes Sin razón Porque me amas Siento un pecador Y me ofreces vida y salvación ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto?